Y entonces que le digo, pues la Academia de la Lengua dirá lo que quiera, pero este guion lleva palito. Ups, ya empezó el programa Bob, avise Nicanor. Bienvenidos a su programa Marionetas. En esta ocasión tenemos como invitados a la pareja del momento. Enrique Peña y su prometida Angélica Rivera, la gaviota. Órale, pero si la bodes hasta mañana, ¿por qué vienen vestidos así? Pues ya ves, Mario, aquí mi puchunguita que no quiere que me eche a correr en el último minuto. Ya no digas eso, Quique. Lo que pasa, Mario, es que una que está acostumbrada a telenovelas de 200 capítulos que se alargan a 300, pues como que me siento rara con eso de que me vean solo un día con este vestido tan bonito. ¿Verdad, mi vida? Eh, sí. ¡Híjole! ¿Y ya saben a quién van a sentar con quién? No, no, ni toque el tema, Mario. Con eso de que todo el mundo quiere ir a su boda. ¡Córtale, mi chavo, córtale! Debe ser más complicado lo de las sillas que convencer a Andrés Manuel de que perdió las elecciones, ¿no? Ya valió. Ya ves, mi amor, te digo que tu padrino ese tal Carlos Salinas de Gortari no puede ir sentado en la mesa de honor junto a William Levy que tiene una cabellera preciosa. Pero, Gaviotita, ¿cómo te explico que no lo podemos sentar en donde tú quieres? De verdad, mi puchunguita, Carlos Salinas y Carmen Salinas no son parientes. Oiga, ¿y Arturo Montiel en dónde lo van a sentar? Este, no, no. ¿Montiel? No, no me suena. ¿Tú invitaste a alguien con ese nombre en mi gaviotita de colores? Ay, Quique, pero si es tu tío. ¿Cómo se te puede olvidar, mi amor? Acuérdate que a él le pediste que se sentara en un rincón de cara a la pared y que no le sirviera un foie gras porque todo lo francés le cae pesado al estómago. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mi amorcito tan ocurrente! ¿No le creas, Mario? ¡Ah! ¿Y a Jade Colpolemsky dónde le va a tocar? ¿Esa quién es, Quiquito? Ay, no me vas a salir con que es otra de tus admiradoras. Bueno, pues algo así. No, Quique, quedamos que a partir de ahora solo tienes ojos para mí. Me prometiste que no vendría ninguna de esas. Ay, no, gaviotita. Entre Citlaly y yo... ¿Quién es Citlaly? No, perdón, me equivoqué. Quise decir Jade Col. Ah, así que no es solo una, sino que me vas a llevar a dos mujeres y las vas a llevar a mi boda. No, gaviotita. En serio, entre Jade Col... Digo, Citlaly... Digo, bueno, ella y yo no hay nada serio. Digo, no hay nada de nada. Es más, ni siquiera la conozco, ni siquiera sé cuál es su verdadero nombre. Pues así andarías cuando la conociste que ni te acuerdas de su nombre. Ay, gaviotita. Ay, Mario, explícale. ¿Problemas en el paraíso? Uy, no. ¿Sabe qué? Mejor vamos con Nicanor y ahí arréglense ustedes. ¡Nicanor! Eres casado y te regaña tu señora. Y ya no puedes andar entre la bola. Eres casado y te regaña tu señora. Y ya no puedes andar entre la bola. A ver, Nicanor. Enséñanos esa imagen que nos dejará congelados. Y no de frío. Hola, Mario. Hola a todos. Pues fíjate que al fin de semana pasado, se realizó en Londres uno de los eventos para adultos más famosos de las Europas y de todo el mundo. Se trató de la Erótica 2010. Ahí se vio de tocho morocho, ¿ah? Pero de lo más impresionante, fue una joven más elástica que a las ligas de los fajos de billetes de alvejarano. La verdad es que cuando la vi, no supe si iba o venía. Ahora sí que entendí la expresión esa que dice mi mamá, de que algo está patas para arriba. El Nicanor juegas. Pero de cuadro. Ahora les platico de la película La Reunión del Diablo. Primera de una serie de cintas basadas en historias de M. Night Shyamalan. Ese cineasta de origen indio que nos deslumbró con el sexto sentido y luego nos decepcionó con todo lo demás. Esta entrega no es la excepción y es la clásica en la que los cortos están mejor que la peli. Cinco extraños se quedan encerrados en el elevador de un rascacielos y cuando se va la luz, una de las dos mujeres que están adentro, sale con una herida en la espalda sangrante. Todos sospechan de todos y no hay poder humano que los saque de ahí. Es entonces cuando comienzan a sospechar de que el diablo metió la cola y es cuando la película se comienza a hacer bien previsible y se va al demonio. Cualquiera que haya leído un libro de Agatha Christie o visto las películas de la serie So, puede ver venir el final que ni sorprende ni asusta, pues termina con una moraleja bien ñoña sobre el bien y el mal. La verdad no llega ni a Palomera, así es que espérense a que salga el DVD un día que no tenga nada que sacar del videoclub. Y eso es todo por hoy, los invitamos a conectarse el próximo viernes. ¿Cómo estuve?